Sonríe 2 logrará superar a la primera parte, pues veamos este tráiler que ya se ha estrenado. Tenemos a una chica que al parecer es una popstar y está haciendo un show en un escenario. La vemos tanto en el escenario como sola, se veía pensativa en unas escaleras. Aquí quitándose el maquillaje, algo le habrá sucedido o algo tiene en su interior algún problema. Está escuchando ruidos en algo oscuro y pues tenemos un jumpscare. Alguien está viendo a esta cosa o ser que sonríe y lo va a matar, supongo. Va a sonreír y esto lo está viendo esta chica y está presenciando la muerte del chico. Sabemos que de alguna manera esta maldición se transmite a través de ver a alguien morir. Ya tenemos que la maldición está en ella y ve a las personas sonriendo por todos lados. La está persiguiendo. Oh, ya se está haciendo daño ella misma. Estos bailarines. ¿Habrán atropellado a esa persona? No, creo que sí. Sonríe 2. Ok. Al ser una popstar tiene fans que se van a acercar a ella y obviamente están sonriendo y ella va a dudar de si esto es real o no. Y se ve siniestra esta niña, ¿no? Siempre ocupan niñas para cosas siniestras. Pues el tráiler me gustó. Me parece más interesante que la primera película. Vamos a ver qué tal. Vamos a analizarlo. Pues tenemos una chica popstar que tiene un look muy parecido a Lady Gaga. Además, la música que suena, que ella está cantando, también suena muy parecido a ella. A lo mejor se basaron o se inspiraron en esta artista. Aquí es donde les digo que la chica ya está muy pensativa. No sabemos si ella habrá tenido o se habrá topado con esta maldición y se habrá quedado como extrañada, como pues a lo mejor impactada. O a lo mejor aquí está pensando en algún problema que ella tiene, ya sea de su vida personal o algún problema o algo externo a lo que es la sonrisa. Aquí esta artista se está quitando el maquillaje de manera, pues, un tanto fuerte o con cierta agresividad. Algo la está inquietando, la hace sentir mal o a lo mejor ella no se siente completa, ¿no? Siendo una artista que sí la aman en el escenario, pero fuera de él no sabemos su vida personal. La tenemos, supongo que en su casa tenemos que tiene una caja de pizza abajo, un poco de desorden, algunas luces por allá, una decoración un tanto variada. Pero ella sigue pensativa, está una revista en esa mesa, a lo mejor hay algunas noticias sobre ella, tal vez es una artista que se ha estancado. Podemos suponer varias cosas que no se lo habrán ver todavía en este trailer. Y aquí es donde ella está escuchando algo en esta puerta abierta, que al otro lado hay oscuridad y aparece este hombre o este joven. No sabemos quién sea, si su pareja, su hermano, algún amigo, un roomie. Este sale despavorido porque al parecer pues tiene la maldición. Él ahí está viendo probablemente la sonrisa que va a hacer que él se dañe y pierda su propia vida. Y obviamente la protagonista no ve nada, se pone las manos en la cabeza y no entiende qué está sucediendo. Aquí ya vemos la cara de este chico como la maldición entró en él y lo vemos sonreír. Agarra una pesa y se daña a sí mismo. Esto va a ocasionar que la protagonista vea la muerte del chico y con esto ella va a atraer la maldición. Nos comenta la protagonista que ella ve esta cara por todos lados, ya la maldición está en ella, ve a todas las personas sonreír. Aquí hay un hombre que le está diciendo a ella que presenció una muerte. No sabemos si este hombre es un amigo o es una persona que ella se enteró o descubrió que a lo mejor conoce un poco sobre la maldición y le va a explicar. Normalmente en las películas de terror tenemos un personaje extraño que conoce sobre la presencia maligna de ocasión y le da ciertos tips al protagonista para que logre salvarse o buscar una salida a este mal que la persigue o lo persigue. Aquí la protagonista continúa con su vida pero viendo a las personas sonreír. Por cierto, esta sonrisa de manera muy diabólica e inquietante. Ya está paranoica, por todos lados ve cosas yo creo o escucha. Aquí ya la vemos desesperada, ve a todos, sí, incluso vean cómo se golpea. Esta parte me gusta y se me hace muy interesante desde el punto de vista artístico porque tenemos a una protagonista popstar que tiene a sus bailarines, ¿no? Y aquí la selección del casting para los bailarines es interesante porque ellos hacen movimientos raros, ¿no? Ellos tienen la flexibilidad y esta posibilidad de darnos movimientos sí artísticos pero también darle este look terrorífico al mover sus cuerpos de maneras pues que representen alguna maldición como en este caso la sonrisa. Entonces ellos sonríen a la vez de que se mueven en este pasillo de cristal o espejos. Me recuerda mucho a Silent Hill. Es la primera película en donde también ocuparon bailarines para los monstruos. Fíjense aquí cómo ya están sus bailarines. Bueno, creo que son porque no se nota, solamente se ven muchas manos encima de ella y yo creo que podrían ser ellos quienes la estén persiguiendo, la estén tomando y probablemente esta escena no sea la realidad de la protagonista. Podría ser algún sueño que ella está teniendo y tenemos al chico atropellado. Y bastante sangre en el piso. Ya veremos si esta película será sangrienta o simplemente una cinta más. Y como les digo, siempre utilizan una niña para hacer escenas diabólicas, siniestras. Y aquí la tenemos, una chica que pues tiene los ojos fijos en la protagonista y una sonrisa con brackets para que se vea todavía más allá de lo normal. Si no tuviera esta sonrisa, esa niña podría parecer inofensiva e inocente. Pero al estar en esta película y sabiendo qué es lo que significan esas sonrisas, pues para nosotros nos parece de cierto modo terrorífica. Sí tengo ganas de ver la película así como lo tuve al ver la anterior. Lo malo es que la anterior me terminó decepcionando. Se me hizo muy genérica, muy similar o que tomaba muchas ideas de otras películas y las juntaba en esa. Pero también fue una película que dividió opiniones tanto a la gente que le gustó bastante como a gente a la que no. Yo les explicaba en la crítica de Sonríe, la primera película, que al yo haber visto ya muchas películas de terror, distingo estos elementos que toma prestados. Y por eso es que al final no termina convenciéndome el resultado de la primera cinta. Por otra parte, esta segunda película vamos a tener a una nueva protagonista. Creo que es una buena decisión, un buen camino. Así como podremos a lo mejor ver la serie de películas de destino final, podrían tener cierta conexión esas películas, pero cada una tiene sus propios protagonistas, a quienes los sigue la maldición o la muerte. Entonces podremos ver a lo mejor nuevos elementos tomados de otras películas para esta segunda parte. Lo interesante será ver cómo lo resuelven, cómo lo van tejiendo para crear un producto interesante y que esperemos que sorprenda. Mientras puedes darle click al video que aparece en tu pantalla para que veas la crítica que hicimos en su momento a Sonríe y así te vayas preparando para esta segunda parte que al parecer se estrenará el 17 de octubre aquí en México. Todavía queda tiempo para que te pongas al día. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World.